Yo espero la mañana de la gran resurrección, porque ese día tiene una, así dice el Señor. Yo espero ese gran día, cuando la novia se irá, a vivir con Cristo en gloria, por toda la eternidad. Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás, cantando alegre por toda la eternidad. Cantando alegre por toda la eternidad Yo espero la mañana de la gran resurrección Porque ese día que me cumple así dice el Señor Yo espero ese gran día cuando la novia será A vivir con Cristo en gloria por toda la eternidad Me verás en gloria, me verás, me verás Me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad Cantando alegre por toda la eternidad Gloria a Dios, me verás en gloria Lo creemos con todo el corazón Nos veremos el uno al otro allá en aquel lugar hermoso Donde nada más que amor divino puede entrar Gloria a Dios para siempre Y es lo que buscamos nosotros Cada uno de nosotros viene a este lugar buscando de Dios Él es el amor de Dios Jesucristo el Señor Y lo necesitamos caminando en cada vida En cada alma, en cada corazón Gobernando a cada uno de nosotros Señor, perfeccionando la obra que tú has comenzado Señor, te necesitamos cada día más Cuando vemos, Señor, que el mundo está cayéndose a pedazos Nosotros, Señor, creemos que tú nos has elegido Desde antes de la fundación del mundo Para ser un pueblo victorioso, Señor Un pueblo que camina en la verdad Y a la luz del Evangelio, Señor Un pueblo lleno con tu Espíritu Santo Ese es nuestro deseo Ese es nuestra fe, bondadoso Señor Queremos al guía por dentro Queremos el sello de Dios en nuestros corazones Queremos la señal Gloria a Dios para siempre Gracias te damos, Señor Bendice tu palabra en esta tarde Toma tú, Señor, el completo dominio De cada uno de nosotros Háblanos, bondadoso Padre A lo profundo de nuestro corazón Que la simiente de vida caiga En buena tierra, Señor Y que sea fructífera en cada corazón Que produzca a ciento por uno En cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo Lo rogamos humildemente En el nombre de Jesús Gracias, Padre Aleluya Gloria a Dios Santo el Señor Entonces vamos a abrir la Biblia Mis hermanos En el libro de Ezequiel Vamos a tomar las mismas escrituras Que su siervo ha estado tocando en este lugar Jesucristo nos ayude Ezequiel 9 Ezequiel 9 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Eze 1 Y vamos a leer dos escrituras Después vamos a leer Efesios 4 Y dice Clamó en mis oídos con gran voz diciendo Los verdugos de la ciudad han llegado Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba Que mira hacia el norte Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir Y entre ellos había un varón vestido de lino El cual traía a su cintura un tintero de escribano Y entrado se pararon junto al altar de bronce Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín Sobre el cual había estado Al umbral de la casa Y llamó Jehová al varón vestido de lino Que tenía a su cintura el tintero de escribano Y le dijo Jehová Pasa por el medio de la ciudad Por el medio de Jerusalén Y ponles una señal en la frente A los hombres que gimen y que claman A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella Y a los otros dijo, oyéndolo yo Pasad por la ciudad en pos de él Y matad No perdone vuestro ojo Ni tengáis misericordia Matad a viejos y jóvenes y vírgenes Niños y mujeres Hasta que no quede ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual hubiere señal No os acercaréis Y comenzaréis por mi santuario Comenzaron pues Desde los varones ancianos Que estaban delante del templo Y les dijo Contaminad la casa Y llenad los atreos de muertos Salid Y salieron y mataron en la ciudad Aconteció que cuando ellos iban matando Y quedé yo solo Me postré sobre mi rostro y clamé Y dije Ah Señor Jehová Destruirás a todo el remanente de Israel Derramando tu furor sobre Jerusalén Y me dijo La maldad de la casa de Israel y de Judá Es grande sobremanera Pues la tierra está llena de sangre Y la ciudad está llena de perversidad Porque han dicho Ha abandonado Jehová la tierra Y Jehová no ve Así pues haré yo Mi ojo no perdonará Ni tendré misericordia Haré recaer el camino de ellos Sobre sus propias cabezas Y he aquí que el varón vestido de lino El que tenía el tintero a su cintura Respondió una palabra diciendo He hecho conforme a todo lo que me mandaste Efesios 4 Estas son las escrituras que su siervo ha estado tocando en este lugar Gloria a Dios 4.20 Efesios 4.20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Ya habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojado del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos Pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que optaba no urte más Si no trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes Y no contristeis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Antes Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también Os perdonó a vosotros En Cristo Esa es su palabra Mis hermanos Le damos gracias al Señor Por su palabra preciosa Que hemos leído Y queremos que tú nos hables Señor Que esta palabra Se meta allí En lo profundo Tu palabra es comida Y bebida Para cada uno de nosotros Señor Alimenta nuestras vidas En esta tarde Toma el completo dominio De todos nosotros Señor Y que tu santo espíritu Se mueva En medio de tu pueblo Y a través de nuestras avenidas Señor De nuestras acequias El espíritu de Dios El agua de vida Corra Libremente Por cada uno de nosotros Señor amado Hemos venido Buscando de ti Buscando ser saciados Señor Tenemos en esta hora Una gran necesidad de ti Y creemos que solo tú Puedes saciarla Señor Tu santo espíritu Metiéndose y gobernando Entronizándose En nuestros corazones Ese es nuestro deseo Bondadoso Señor En el nombre de Jesús Lo rogamos Amén Amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Entonces Hemos dicho Estamos contentos Muy felices Por estar aquí El hecho de que el Señor Coloque en nuestros corazones El deseo De venir a este lugar Y la disposición De venir Que nos de los medios Él Para Para Y disponernos Prepararnos Y Y Él nos traiga Y nos permite Entrar por estas puertas Eso produce gozo En nuestros corazones Amén Y venimos creyendo Que Él está aquí Él dijo Que estarían De ir en dos o tres Congregados En su nombre Entonces Bajo esa gran expectativa Venimos siempre Que somos citados A reunión Amén A encontrarnos con Él Él es Dios Amén Y Él desea Al habernos escogido Al habernos elegido Cada uno de nosotros Él desea Aparejarnos con su palabra Amén Él quiere llevarnos A perfección Amén Su siervo Regaló estos días Este folleto Usted lo tiene Usted lo trajo Amén ¿Cuántos lo trajeron? Amén A ver ¿A dónde lo tiene? Uno Dos Otra pregunta ¿Cuántos lo han leído? Amén Levante su mano al cielo Amén Uno, dos Es para ver si estamos Estamos en un mismo espíritu Hay varios que no lo han leído Entonces vamos a Yo tenía un mensaje Estaba preparándome Con otro mensajito Y orando ayer Sentí de Dios Continuar Lo que su siervo Nos ha estado hablando Seguir en la línea Entonces para aprovechar Como Él dijo Mandé a hacer 500 De estos De estos mensajes Y 500 A 2500 Es Si no me equivoco Un millón Doscientos cincuenta mil pesos Y con el único propósito De que usted Lea Yo lea Y nos aparejemos Y como decía él No es para que usted Se esté chequeando Al hermano Sino que lo lea Para que se chequee Usted mismo Para ver Cómo Dios Se está moviendo En nuestros corazones En nuestra vida Ese es el propósito Que Dios mueve A su siervo Para hacer todas Estas cosas Él es el ministro En este lugar Y Dios lidia con él Y si él siente Un deseo En su corazón Un jalón de Dios Va Y lo hace Y aquí está El producto De ese jalón Entonces Como nosotros dijimos Que era tan hermoso Y tan edificante Nos dedicamos A leerlo Para que Dios Nos alimente Para que Dios Nos vaya Alumbrando el camino Y nosotros Ir viendo En qué posición Y en qué lugar De ese camino Estamos Al camino Que él nos llamó A creer Entonces nosotros Al leer Estas palabras Este extracto De mensajes Que su siervo El profeta Predicó En su día Y sabiendo Que Dios Le ordenó A él Almacena Alimento Que nosotros Debemos ser Muy diligentes Todos nosotros En comernos Ese alimento Pienso yo Deberíamos ser Muy diligentes Y estar contentos Cuando nos regalan Un folleto No tomarlo Y dejarlo por ahí En un rincón Como dice su siervo Que se llene de polvo Bueno Algún día Lo leeré Ese no es el propósito De que se gasten Esos recursos El propósito Es que nosotros Crezcamos En fe Y eso es Y aquí nos dimos cuenta Ahora Que Una No muchos Deben saber leer Puede ser eso No mucho No a muchos Les gusta leer No muchos Tienen tiempo Para leer Entonces Lo bueno De esto Y a mi me gusta Leer mensajes Aquí Por lo mismo Por esas tres cosas Porque a algunos No les gusta leer Y ponen el mensaje En un rincón Y tienen un estante Donde ahí Que se mantenga Ahí Entonces Usted viene aquí Y sabe que va a estar Franklin Gutiérrez Aquí por delante Que lo mandaron Y Dios predestinó Que estuviera Hablándoles de la palabra Yo Prefiero Antes de hablar Yo Alguna cosa Que a usted Le va a escamar Porque tengo Una opinión Distinta a la suya Entonces prefiero Hablar lo que un profeta Dijo Entonces como yo No soy su pastor Yo me resguardo En el mensaje Siempre que digan El hermano Franklin Va a estar el día El día miércoles El día lunes El día que sea El hermano Franklin Nos va a traer un mensaje De seguro Que nos va a leer un mensaje Dios quiere que sea Uno de los que yo No he leído Bueno Algunos Vengan como vengan Van a Toparse con un mensaje Que jamás han leído Porque no les gusta leer Ya vimos Hay muchos que no les gusta leer Otros jamás lo leyeron Porque no saben leer Y gloria a Dios Porque hay alguien Que se los puede leer Yo aprendí a leer Cuando iba en segundo Preparatoria O antes Un poquito antes Y me gusta leer Me encanta leer Leyo un montón de libros En mi vida Y ahora en el mensaje Debo reconocer también Me he puesto un poco flojo Para leer Como que se pone Un poco liviano Uno de repente Y se comienza A preocupar De otras cosas Y lee poco Entonces aquí aprovechamos De que el Señor Nos hable a través Del alimento Que él dejó Encomendado a su siervo Que nos guardara Para nosotros Y como dijimos El mensaje No es para que Se lo estemos Aplicando A los demás Como decía su siervo Es para que lo apliquemos A nuestras vidas Nosotros queremos cambiar Cada uno de nosotros Entonces ese es el propósito De que su siervo Usa los recursos Y se motiva Y lo motiva Dios Para traernos Y darnos Estos mensajes Que son tan edificantes Para nuestra vida También dicen Los que saben Los científicos Las personas preparadas En este país Que el chileno En un 76% El que sabe leer No entiende Lo que lee Entonces Si yo no entiendo Lo que leo Y tomo este mensaje Vamos a ver Con este más chico Tomo este mensaje Y lo leo Me esfuerzo Lo leo Oro Lo leo Pero en un 76% De los que Saben leer Que podemos juntar Las letras Y ir descifrando Las letras Y formando palabras Frases Y todo Hay un 76% Según Los que saben Los estudiosos Que no entendemos Lo que leemos Entonces Al ser así Es bueno También De que vengamos aquí Como venimos En oración Bajo oración Y venimos creyendo Que el Señor Está aquí Y que el Señor Nos va a hablar Entonces Aunque no entendamos En nuestra casa Y no seamos Intelectuales Pero Venimos creyendo Que Dios Nos va a revelar La palabra El mensaje Y eso es lo que Nos motiva Entonces A presentar El mensaje Hay personas Yo me He averiguado Por ahí Me estoy poniendo Medio un chuso Y en internet Mirando En el youtube Hay hombres Que son Del mensaje Y son hombres Preparados Apologistas Teólogos Y son del mensaje Se prepararon Para un apologista Uno que defiende La fe Defiende el mensaje Ese hombre Pero el Señor Tiene una opinión Respecto al mensaje Quizá usted lo ha Escuchado Y tal vez Piense algo parecido Dice Hay personas Que se han dedicado A repetir el mensaje Y son predicadores Del mensaje Repetidores del mensaje Yo un hombre inteligente Es un apologista De la fe Un teólogo grande Y no me cuadro eso a mi Y como que se reía Con otro Que hablaba con el Un ayudante Que tiene Se reía Por causa de Las personas Como yo Que Repiten el mensaje Y Pedro dice Que él no se cansa De repetir Porque es algo Conveniente Para nosotros De que se nos repita La palabra Estas cosas Algunos de ustedes Las saben Dice Pedro Pero Yo quiero repetírselas Nuevamente Porque usted Las puede haber Escuchado Como dijimos Y si salimos Allá afuera Un rato Un rato más En media hora más Ya no nos acordamos De lo que Se nos habló Pero si En un instante De este culto Dios Baja A su corazón Con una sola palabra Una No todos aquí Pueden haber miles de palabras En este mensaje Y en este hay muchas más Pero que si él bajara En esta tarde Con una palabra Y se la revelara A su corazón Usted sería cambiado En cierto aspecto De su vida A mí me pasó Una palabra Cambió Mi actitud Respecto de algunas cosas Que yo Tenía en mi vida Entonces Yo lo digo Con 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 algo Certificado en mí Con vida Yo era un desobediente Siempre lo he dicho aquí Y un día Salió la palabra Y me Y me marcó Desobediente Estaba sentado ahí arriba Y empezó a hablar De obediencia Obediencia Ese soy yo Porque eso es lo que A uno viene aquí No venimos A A cachiporrearnos No venimos A decir amén Por decir amén Amén Porque muchas veces También se transforma En un costumbrismo De que está saliendo La palabra Y hay personas que Amén 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 Pero yo me he dado cuenta De algo Hay gente que no escucha Lo que se está diciendo Para que usted pueda Entender Para que la palabra Pueda bajar a usted Usted tiene que estar Poniendo atención De lo que se le está diciendo No puede estar Constantemente Machacando Está bien Decir amén A la palabra Pero yo tengo que decir Amén a la palabra Cuando entiendo Lo que se me está diciendo Amén Tengo que esperar Que el hombre Que está por delante Termine la frase Termine la idea Que quiere expresar Entonces yo lo entiendo Amén Eso es para mí Entonces yo estaba allá Desobediente Amén Ese soy yo señor Un desobediente Es cosa que le pregunten Al hermano Juan Carlos No Desobediente Franklin Gutiérrez Entonces yo me fui a mi casa Ese día Esa palabra a mí Entró a mi corazón Quizás Quizás que más dijo el señor No me acuerdo Pero esa palabra Me dijo Desobediente Aquí puede haber un adúltero Un fornicario Un ladrón Puede haber cualquier cosa Un soberbo Un rebelde Y la palabra le puede decir Esta noche Tú eres esto Y si usted le permite Que caiga En buena tierra Entonces usted va a ser bendecido Entonces usted va a ser bendecido Se va a ir a su casa Yo soy ese señor Gracias por decírmelo Entonces usted Otro pensamiento Si Dios me está calzando Con la palabra A mí me calzó Desobediente ¿Qué hago yo? Es algo que me produce vergüenza ¿Me entiende usted? Como un hombre A esta edad Esto pasó hace muchos años Te voy a poner un poco De defensa Pasó hace mucho tiempo Pero si fuera hoy A esta edad Señor Perdóname Mira Todavía estoy en esto Cuando esto ya no debiera estar Dentro de mí ¿Ve usted? Entonces yo Ahí con los brazos Señor Perdóname Pero Si me está La palabra cortando En cosas que son negativas ¿Cómo podría yo salir Salir corriendo Por los pasillos Gritando amén Haciendo alarde De que Tengo algo Que no tengo ¿Me ve usted? Entonces Nos conviene parar La oreja Poner atención A lo que se dice Siempre No es que usted No diga menos la palabra Sino que Tenemos que poner atención A lo que se dice Y cuando Dios Nos sorprende En algo que está negativo Todavía en nosotros Entonces uno Con vergüenza Tiene que decir Señor Ese soy yo Ayúdame mi Señor Pero Sería ilógico Que algo negativo Que todavía está en mí Pongámosle que sea Un adultero Y la palabra Cae y me corta Así pero De a pedazos Y uno va a salir Corriendo por los pasillos Y gritándome Gloria a Dios Si yo sé Que soy eso Salte tan alto Dijo su siervo Cuando usted Viva la palabra Cuando usted Ya ha vencido En cierto aspecto Ahí salte Y glorifica El Señor Y tiene permiso Para correr por los pasillos Subirse a la silla Todo eso Lo puede hacer usted Cuando usted Ha vencido Cuando ya usted Ha pasado Por eso Dios lo ha hecho Libre de cierto aspecto De su vida Entonces a eso Viene la palabra Entonces por eso Hay que escuchar La palabra Y permitirle a los demás Escuchar la palabra A los que están A nuestro alrededor Porque a eso Venimos a alimentarnos Siempre he pensado yo Que el Señor Predicándole a 5.000 personas A 7.000 personas Sin estos instrumentos Sin estos elementos Modernos ¿Y cómo piensa usted Que se las batían ellos Ahí en su tiempo? ¿Habrían 5.000 Todos gritando? Todos hablando Lo que se les antojara hablar ¿O piensa usted Que estaban ellos Todos parando la oreja Ahí para tratar De captar Lo que el Maestro Estaba diciendo? Ese es el asunto Entonces a eso Venimos A que el Señor Nos hable Y queremos escucharlo No le voy a hablar yo El Señor Usted viene creyendo Que el Señor Va a tomar a la persona Que ponen aquí Y va a hablar A través de él A su vida Porque usted viene pidiendo eso Que Dios Le hable a su vida Y todos estos días Sus siervos Ya dos reuniones Sus siervos Que mandó hacer Este mensaje Tan hermoso Este compendio Del Espíritu Santo Del sello de Dios Ha estado hablando De lo que Nosotros deberíamos Llegar a hacer A donde tenemos Que llegar ¿Ve? Entonces ahora usted Viene en esa disposición Viene tratando Y confiando Y creyendo Que Dios le va a hablar Aunque sea Una palabrita Y usted se va a ir Totalmente bendecido Para su casa Y usted tiene que reconocer Si usted está ahí A usted se lo están diciendo Y usted viene con su tierra Aparejada Preparada Para que caiga esa semilla Ahí dentro Usted se va a ir gozoso El Señor me habló Yo no había dado cuenta Que eso estaba mal en mí El Señor me dijo ahora Y Él me habló Cuando me habló Eso de desobediente Yo me fui Para mi casa Ese soy yo Señor Perdóname Oré aquí Oré en mi casa Seguí orando Quita eso de mí Señor Siempre he sido un desobediente Desde niño Desde pequeño Siempre fui un soberbio Un rebelde Señor Pero ahora eso Está malo en un creyente Hablaba yo con Dios Señor Quítalo Si tú dices que así Yo lo creo Yo me reconozco Saca eso de mí Y estoy repitiendo Este testimonio Para los que no me conocen Hermano Juan Carlos Hermano William ¿Por qué no va Y coordina este día Usted No, no, no Mande a otro Tiene como seis días Con los más Elija ya Yo no Y me negaba Una que tenía Siempre he tenido Una cosa Con Este asunto De No tengo una personalidad Como para pararme Delante de los demás Y ser tan libre De De cuerpo Para venir a A expresarle Un discurso Y todo eso Aún en las reuniones De los cursos De mis hijos Yo voy a reuniones Llevo un papel Un lápiz Y anoto Nunca Nunca En ninguna reunión Me he parado Levantado la mano Para dar una opinión Nunca Entonces usted puede pensar Este gallo está medio Chiflado Es que ese soy yo Pero acá Con todo el miedo Que he tenido Y todo el miedo Que tenía En aquellos tiempos Que era más que ahora El miedo Y el señor Cuando bajó Esa vez Comenzó a lidiar Conmigo Y viene un día Mi hermano Juan Carlos Me para De nuevo Mano William ¿Qué quiere? Necesito que Suba a coordinar No Le dije Busques a otro Si usted tiene más Ahí Déjeme solo a mí Hermano William Es que no hay otro No Si tiene cinco Diáconos Y como Es que yo no puedo Compréndame que no puedo No me la puedo Yo cuando no me la puedo Para algo No Y me cierro Como una ostra No No puedo Y el hermano Me quedó mirándose Y tal como Está parado Ahora allá atrás Con las manos acá Y se quedó parado Ahí Esa sala de llanto No estaba Había un patio Ahí Esa cocina Tampoco estaba Yo tengo La idea En la cabeza Tengo todo acá Y él Se queda ahí Y yo Me doy la vuelta Y camino Hacia acá De allá Y detrás mío O dentro de mí Algo me dice Obediencia Obediencia Una voz No No era su voz No era mi voz Y no había nadie más ahí ¿Y cómo sabía esa voz Que yo estaba pidiendo obediencia? Parece que me habían levantado Todas estas mechas de aquí Sentí algo frío Por la espalda Y me volví Inmediatamente Donde el hermano Hermano Dígame Yo voy a ir Fue la primera vez Que subí aquí Y fue por causa de eso Que Dios Una palabra de Dios Cayó dentro de mi corazón Y me dio Obediencia En ciertos aspectos Debería ser En todos los aspectos Aunque He tratado Con la ayuda del Señor De ser obediente Por algo estoy aquí Esta tarde En obediencia Que si no tuviera obediencia Ahora Usted no me estaría Viendo aquí Esta tarde Porque uno Como dice el hermano Vicente Tiene muchas batallas Cuando le dicen A usted le toca Predicar Yo sé que no soy Predicador Usted también sabe Pero Ante la necesidad Que su siervo Tiene de viajar Y de ir a ver Al pueblo Allá en la isla Aunque hubiera un alma Allá en la isla Esa alma No se puede dejar sola Esa alma No se puede dejar Sin predicación Y tampoco se puede dejar De predicar la palabra Porque Nosotros no sabemos Cuantas almas hay ahí Que son predestinadas Entonces Debe ir Debe ir A ver A esas personas Que están creyendo En ese lugar Entonces Necesita que alguien Le guarde La espalda acá Como se dice Que le levante los brazos Y uno Entra en batalla Entra en lucha Y todo Pero Tiene que obedecer Yo obedezco Por causa de esa experiencia Si no la hubiera tenido Nunca habría estado acá Nunca Porque como le digo No me la puedo Para estar acá Ese es el punto Entonces Si usted vino ahora Tirando de Dios Y creyendo Que el Señor Le va a hablar No esté pensando Que él le va a dejar Todo este mensaje O este compendio En su cerebro No nos sirve De nada Que esté ahí Debe bajar acá A nuestro corazón Y nosotros Tenemos que reconocer Cuando baja ahí De que en realidad Lo necesitamos Entonces eso es lo que Yo tenía que decir Para comenzar Y para sacar Todo el nerviosismo He andado nervioso Todos estos días He andado triste Todos estos días Y ahora Vamos A la palabra Su siervo Tomó Varias páginas De aquí El viernes Y domingo Estuvieron muy bonitas Esos mensajes Y ahora yo Voy a comenzar En la página 10 Para los que trajeron El ¿Cuánto lo trajeron? Dijeron Uno Dos Tres Cinco Cinco Esos cinco Abran en la página 10 Y ahí vamos A comenzar A hablar algo Un poquito Siguiendo El curso De este Compendio Que es tan hermoso Y es tan decidor Para cada uno De nosotros Porque nos enseña De que estamos Hechos A donde tenemos Que llegar Cada uno De nosotros ¿Me entienden? Entonces usted Atento a la palabra Dígale amén A la palabra Pero Escuche la palabra A mi me interesa Además Que escuche Que escuche Que le tome El peso A lo que se está Hablando Y luego Cuando le toque A usted Cuando esa parte Es mía Señor Entonces Dele gloria A Dios Haga lo que quiera Está libre De hacerlo Pero antes Escuche Por favor Dice Miren Cuando Elías Estaba en la montaña Esa es la página 10 arriba Él dijo Si yo soy Un hombre de Dios Que descienda Fuego del cielo Y te consuma Dios testificó Que él Era un hombre De Dios Dios Siempre Testifica Su vida Testificará Elías Era Un hombre De Dios Y Dios Testificó A través De él De que Si era Un hombre De Dios Entonces Si usted Es un hombre Una mujer De Dios Un joven De Dios Su vida Dice acá Va a testificar Dios A través De usted Va a testificar Yo no sé Cuál es su testimonio Pero su vida Habla tan alto Que su voz No puede ser Oída Entonces cuando Nuestra vida Está a la altura De la circunstancia Está a la altura De la palabra No tenemos Para qué decir Que somos ¿Cierto? Su vida Habla No tenemos Que andar Diciéndole A los demás Que somos Cristianos Ahora Si nuestra vida No habla Está dando Un testimonio Contrario Es mejor Cerrar La boca Para no estar Dando Que hablar Lo que usted Usted está viviendo Su vida Diaria Testificará Lo que usted Es Dios testifica Si El Espíritu Santo Es un sello Y un sello Toma Toma Ambos lados Del papel Todos entienden Eso ¿Cierto? Un sello De agua Un sello Lo ponen ahí Y usted por donde lo mire Ve que hay un sello En eso Ellos lo miran A usted pararse Aquí Y miran Cuando usted Se va No solamente En la iglesia Sino Sino diariamente En el trabajo O en todas partes Donde usted vaya La vida Que está en usted Va a testificar Lo que usted es Sin tener que decir Si somos cristianos O no Usted está sellado En ambos lados Adentro Y afuera Por el gozo Que usted tiene Y por la vida Que usted vive Usted Está sellado Adentro Y afuera Ese es para los que tienen El sello de Dios Tanto Que usted sabe Que es salvo Y el mundo sabe Que usted Es salvo Por la vida Que usted vive ¿Qué le parece a usted? Porque Dios Testifica A través de usted Dios testifica Que usted es Un cristiano Es por la vida No es por el griterío No es porque yo diga Que soy No Ahí estamos entendiendo Bendito sea Su santo nombre Hermano Me siento religioso Se alegra Su siervo De que sea así Con el creyente Lleno con el Espíritu Santo Seguimos Y no hay ninguna Condenación Usted ha pasado De muerte a vida Usted lo sabe Y usted lo nota En su vida Usted ama Usted perdona Usted es bondadoso Usted es pacífico Usted es manso Mire vamos a repetir Todo esto Para que nos vayamos Chequeando Chequeando Vamos mirando Si estas cualidades Están en nosotros En una persona Con el Espíritu Santo Esas cualidades Deberían estar Porque son las cualidades De Cristo Usted ama Usted perdona Usted es bondadoso Usted es pacífico Usted es manso Todos estos frutos Del Espíritu Acompañan su vida Día tras día No un día No un día El lunes Yo soy manso Amoroso El martes No No es así Ahí hay algo equivocado Ahí hay manufactura Soy manso acá Los hermanos me conocen Tengo una cara llena de risa Soy amable Soy atento Pero Si logra usted Verme el martes Por allí En la pega Usted quedaría sorprendido El hermano William O la hermana María Y tan mansa Que se veía ¿Ve? Eso están manufacturando Una situación Que no debería ser Acompañan su vida Esos frutos Día tras día Y tan pronto Como usted Hace algo mal Oh hermano Tan pronto Como llega a su mente Que ha hecho algo mal Rápidamente Usted lo hace bien Allí mismo O sea Inmediatamente Debería Ese hombre Lleno de El Espíritu Santo Volver atrás Y enmendarse con Dios Dice Automáticamente Porque no quiere Contristar El Espíritu Santo Con el cual fue sellado Hasta el día De su redención Contristar Yo busqué Contristar Usted no quiere Afligir Al Espíritu Santo Que tiene dentro De su corazón Usted no quiere Entristecerlo a él Yo estuve leyendo Un mensajito Y Dice su siervo El hombre Con el Espíritu Santo La mujer Con el Espíritu Santo Tiene la naturaleza De un cordero Y el cordero Manso Dice El cordero No reclama Derecho El cordero Pueden hacer Lo que quieran Con él Y él Ahí está Bala nomás Bala Usted le mira Su ojito De tristeza Sabe que lo van a matar Pero él Callado El cordero De Dios allá Le tomaron Las barbas Le metieron Esa corona De espina Lo escupieron Lo latigaron Lo avergonzaron Hicieron todo Lo que quisieron Con él Y él No abrió su boca Dice la escritura Entonces si la naturaleza De él Está dentro De cada uno De nosotros Ya eso Donde nosotros Estamos apuntando Nuestra arma Arma Digo No alma Nuestra arma Queremos dar En el centro Del blanco Por eso Son estos mensajes Por eso Para que nos chequemos Nosotros Cada uno Nosotros La vida Y dice su siervo Ese cordero Cuando usted Llega a ser Un cordero De Dios Es cuando La paloma El Espíritu Santo Tiene compañerismo Con usted No puede ser Antes Cuando usted Tiene una naturaleza De chivo No puede Cuando usted Tiene una naturaleza De cerdo La paloma Que es santa El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ativificado De una paloma No puede venir A usted Tenemos que chequearnos Y mirándonos Observándonos En silencio Que naturaleza Que naturaleza Dijo Dijo que Dijo que Dijo que Él había prometido Darnos Prometido Darnos El Espíritu Santo Dijo su siervo En ese mensaje Cuando usted Cuando usted falla Cuando usted Yerra Usted lo entristece A él Lo contrista Y como Él es tan sensible Tan santo Él emprende el vuelo Y se va a parar A una ramita Por allí Y lo mira Lo observa Queriendo Él Volver a tener Compañerismo Con usted ¿Qué le parece? Eso es El Espíritu Santo En nosotros Entonces No espera Que pase Otro minuto Va Y en ese momento Lo hace bien El que falló Si usted No lo hace Bueno Usted no tiene El Espíritu Santo Si hicimos Algo malo Y no nos arreglamos Inmediatamente Y lo dejamos Pasar nomás Y lo fuimos echando Al saco Ahí Guárdate Quédate calladito Nadie me vio Dice Si usted no lo arregló Si usted no lo hace Bueno Usted No tiene El Espíritu Santo ¿Ve que sirve Para que nos chequemos? Para ver Donde vamos caminando Mire Usted pudiera ser Una buena mujer Usted pudiera ser Un buen hombre Pudieran Pensar bien De ustedes La iglesia Pudiera ser Porque Nosotros Muchos Somos expertos En manufacturarnos Muchas veces Expertos Entonces Aquí usted Mira Pero mira La cáscara Usted mira Y afuera Se saluda Y yo voy a saludarme Con Francisco Meya Y le voy a sonreír Una risa De oreja a oreja Con Francisco Y Francisco Y Francisco Se va a reír De mí Conmigo De oreja a oreja Y puede que me haya estado pelando El domingo pasado Pero yo no lo sé Y él lo sabe O yo lo estuve pelando A él Él no lo sabe Yo lo sé Pero allá afuera Nos abrazamos Oh que te amo Mi hermano No sabes cuánto te amo Donde estuviste Estos días Y bla 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 Pero no nos arreglamos Estamos siendo hipócritas O no O saludamos Al que queremos Al que amamos Según el amor Que nosotros Decimos Que es amor Es amor Filio A estos amo yo Y los marco Este es mi grupo De amados De queridos Con estos Yo tengo Confianza Compañerismo Estos otros Si quiero los saludo Y póngase una mano En el corazón Usted y diga Tendrá usted El Espíritu Santo Con una actitud Así Eso está hablando Este mensaje Usted no tiene El Espíritu Santo Usted pudiera ser Una buena persona Usted pudiera ser Un buen hombre Pudieran pensar Bien de usted En la iglesia Pudieran pensar Bien de usted En la vecindad Pero Prosiguió adelante A esa perfección A ese lugar En donde usted Está totalmente Confiando en Cristo Buena pregunta ¿No? Eso es lo que Debemos hacer nosotros Los demás Pueden tener Una buena percepción De cada uno De nosotros Que tenemos Buen genio Buen carácter O que hombre más simpático Que niña tan simpática Que mujer más simpática Que cariñosa Pero no nos sirve Eso puede venir De su educación A usted A usted lo criaron A usted lo criaron así Puede ser La criaron Siendo una Una persona De De una buena moral De una buena ética De un buen comportamiento Bien Atento Amoroso Hay gente que así Por donde usted lo mire Pero eso es por causa De la crianza humana Su mamá era una dama ¿Qué va a tener? Una dama Una hija Una dama Porque se preocupó De criarla como una dama Y aquí usted la salude Mi preciosa hermana Dios le bendiga La hermana le da eso A la hermana Y que lindo Pero esto es más allá Que eso De eso está hablando De un siervo Va más allá Que eso De cómo nos miren Los demás Prosiguió delante A ese lugar En donde usted Está totalmente Confiando en Cristo Y Por la Le da usted El sello Abraham creyó A Dios Y le fue contado A él Por justicia Y Dios le dio El sello De la circuncisión Como una confirmación ¿Ve? Él creyó Y al Señor Le agradó La fe Que Abraham tuvo O sea Abraham creyó En Dios Y a Dios Le agradó Dios creyó En Abraham También Que él tenía Una fe verdadera Porque a Dios No lo vamos a engañar Nosotros Usted Dice su siervo Puede engañar A todos Menos a dos ¿Cierto? Eso lo sabemos De memoria Podemos engañar A todos Yo a ustedes Los puedo engañar A todos De aquí para allá Y ustedes A todos los demás Pero hay dos Que no podemos engañar Yo no me puedo Engañar a mí mismo Yo no puedo Engañar a Dios Entonces chequeemos Nuestra vida En esta tarde No nos pongamos Muy tristes Hemos venido Hemos venido Para ser enseñados Hemos venido Para ser corregidos Y alimentados Por el Señor Queremos beber El agua De la vida Y este es El lugar Donde se nos da Esa agua Se nos ofrece Que él nos iba A dar esa agua Y nosotros Lo creemos Y a eso venimos Entonces no debemos Sentirnos mal Cuando la palabra Viene Aquí está saliendo La palabra Y está saliendo Un tanto dura Para algunos Que tal vez No hemos llegado En nuestro caminar A donde otros Si han llegado Advertencia Yo no estoy diciendo Que todos No hayan llegado A un lugar Con Dios Porque con seguridad Que aquí hay personas Que si han llegado A ese lugar Con Dios Pero otro Lastimosamente No Hemos llegado A ese lugar Con Dios Entonces tenemos Que Ir chequeándonos Chequeando Nuestras vidas Para ser mejores Para ser cambiados Porque él Él quiere Que cambiemos Él quiere Que nuestra fe Sea aprobada Él quiere aprobar La fe nuestra Eso hizo con Abraham Dice Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Pero el Señor Pero el Señor Aprobó Esa fe Le gustó La clase de fe Que Abraham Tenía en él Y eso es lo que Él quiere De nosotros también No que digamos Que tenemos Fe Porque eso Lo pueden decir Cualquiera Como hemos dicho Siempre aquí han entrado Por lo que yo Tengo entendido Aquí desde que yo estoy Desde el año 89 A principio del año Cientos de personas Han entrado Por estas puertas Cientos de personas Han bajado Al agua del bautismo Pero usted no los ve aquí Esto estaría Pero repleto De gente Y todos Dijeron un día Que tenían fe Pero donde están ahora Con esa fe Puede ser una fe mental Una fe por conveniencia Alguna necesidad tenían No sé Yo no sé Yo no lo juzgo a ellos Estoy poniéndolo Como un ejemplo Nosotros tenemos Que tener la fe De Abraham Una fe que Dios La apruebe Y él la aprobó A él le gustó Esa fe Y por eso le dio El sello De la circuncisión Dice su siervo Porque se agradó De esa fe Y Abraham Creyó a Dios Y le fue contado A él por justicia Y Dios le dio El sello De la circuncisión Como una confirmación Entonces Dios Confirmó esa fe Me gustó esa fe Que tú tienes Abraham ¿Ve usted? Y él es el padre De la fe Y nosotros decimos Que somos Hijos de Abraham Por fe Ahora bien Usted dice Yo creo en Dios Yo hice una confesión Y pregunta a su siervo Pero le dio Pero le dio Dios A usted El sello Del Espíritu Santo Como respuesta En su vida De amor Gozo Fruto del Espíritu Para probar Que usted Ha sido salvo Ahí está la pregunta Para nosotros Yo creo en Dios Dice usted Yo hice una confesión Y todos aquí Los que estamos aquí Dentro ahora Decimos que creemos En Dios Eso es hacer una confesión Pero Tenemos que llegar A que con esa confesión Esa fe Que decimos tener Dios se agrade De ella Y la confirme Con el sello Del Espíritu Santo Yo creo en Dios Si él no ha hecho Eso Entonces Él Escuche bien Si él no ha hecho eso Entonces Él No ha Reconocido Todavía Su fe O sea Que tenemos una fe Ahí nomás Como dijimos Que al Señor No lo íbamos a engañar Entonces Cosa que nos chequeamos Y nos miramos No lo vamos a engañar A él Ni a nosotros Nuestra fe Es un poco Mediocre En algunos Entonces en algunos Nuestra fe Puede ser intelectual Y muchos Muchos Aquí Mostramos con nuestras vidas Si nuestra fe ¿Cómo es nuestra fe? Algunos lo demuestran Con su manera De congregarse Y eso no hay Para qué Ser Tremendamente espiritual Ni tener discernimiento De espíritu Va a saber que Esa persona Que no sabe Lo que un profeta dijo Lo que la escritura dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre No hay que tener Mucho Discernimiento Para saber Que esa fe De los que no se congregan Cuando pueden Es una fe Mediocre Una fe Que no ha llegado A ninguna parte ¿O no? Amén Otros Cuando dice Si él Está en su corazón Si el espíritu santo Está en su corazón Usted no dejará No esperará Que esas puertas Se abran Para estar allí Esperando que se abran Para entrar a adorarlo Porque El que está dentro de usted Es el adorador Él quiere llegar a adorarse Él lo trae a usted Él quiere que estemos nosotros acá Unánimes Ante su presencia Adorándolo a él ¿Ve usted? Entonces nos sirve para chequearnos Lo que nosotros somos Si él no ha hecho eso Entonces él no ha reconocido Todavía su fe Usted solamente ha hecho Una confesión O sea usted dice Que cree Decimos Con la boca Que creemos Y venimos Tarde mal y nunca Algunos Otros venimos Y somos cordiales aquí Amorosos Y bla 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 Y allá nos ven Y los demás ven Que no somos Lo que decimos ser Entonces una fe Chanca que Él no lo ha aceptado Hay algo mal Hay algo mal en el creyente Cuando él no lo ha aceptado Le gustaría a usted Entonces recibirlo a él Levante su mano Si hay alguien más Antes que oremos Dice su siervo Todos queremos recibirlo a él Todo el que sabe Que él lo llamó A crear esta palabra preciosa Debe tener en lo profundo De su corazón Un deseo intrínseco Algo que nazca de allí Desde lo profundo Que él viva dentro de nosotros Si ese es el fin del negocio Él debe estar Arraigado Cimentado Entronizado Dentro de nuestros corazones Ese es el mensaje No hay más Usted no saca nada De una manera intelectual De conocer todos los sellos De conocer todas las edades De saber todas las fechas De haber leído todos los mensajes Si él no está ahí Él va a venir una mañana gloriosa Dijo por su pueblo Y él va a venir a buscarse A sí mismo Y eso lo creemos todos ¿Cierto? Lo sabemos y lo creemos Pero tenemos que estar Aparejados para esa edad final Por eso la parábola De las diez vírgenes Y por eso usted Está viniendo constantemente Y se esfuerza en venir Gasta su dinero Se esfuerza en entrar Por esas puertas Porque dentro de usted Hay un deseo De que él se entronice En su corazón Yo también tengo ese deseo Yo quiero que él me gobierne Desde la mollera La planta de los pies Yo quiero que él Me gobierne completamente Yo quiero escuchar su voz Y todo Todo yo pienso Ninguno Con dos dedos frente Podría decir algo contrario Lo necesitamos Y queremos que él Este viviendo en nosotros Pero aquí tenemos la palabra Y la palabra nos está chequeando Estamos creyendo Pero nuestra vida Está mostrando En algunos que todavía No hemos llegado A donde tenemos que llegar Y para eso es Como decíamos al principio Que su siervo Dios lo movió A hacer esto Mensaje Para que nos chequeemos Nos vamos realizando Cada uno de nosotros Y nos estamos chequeando ahora ¿No es verdad? A mí no me interesa Eso es algo personal Que usted Grite o salte No me da Eso no me da Ni frío ni calor Si usted dice Amén a la palabra Es porque usted Ama la palabra Y la palabra Le está hablando Eso lo sabe usted Y si usted está en silencio Y la palabra está saliendo Según yo Y usted está en silencio La está ahí Masticando Yo digo Algo está haciendo En esa persona La palabra Lo está calando Hasta los huesos Y la palabra Tiene ese poder De meterse Hasta lo profundo Porque es viva Y eficaz Siempre decimos Y más penetrante Que toda espada De doble filo Y que penetra Hasta partir Y lo podríamos recitar De memoria Y termine diciendo Porque no hay nada Oculto Más bien Todo está expuesto Ante los ojos De aquel Todo está desnudo A los ojos De aquel Que todo lo ve Amén Esa es la palabra Entonces Si ahora está saliendo De una manera sencilla Calmadita Para que le vamos Tomando El sabor El gusto A mí no me interesa Que usted grite O salte Quédese tranquilo Con eso Lo que me interesa Es que usted La escuche La mastique La saboree Y se dé cuenta Si realmente Es para usted O no Le sirve O no Lo está discerniendo O no ¿Me entiende? Y su siervo Dice que a él Le encantaba Cuando el pueblo Se llevaba a la casa Enojado Porque algo pasó En ese culto O sea En ese culto Casó El león Ese es un dicho Casó el león Cuando alguien Pilla A alguien En algo Los mineros Tenían ese dicho Casó el león Que ahora esparramo Aquí Entonces Así pasó Hace poco Unos domingos Atrás ¿Se acuerda Que pasaron Muchos por aquí? La palabra Salió De una manera Sencilla Y se fue Su siervo Y al final Un llamamiento ¿Y qué hizo La palabra? Casó el león ¿Y qué tiene Que hacer usted Ante la palabra? No nos podemos Hacer los lesos Mis hermanos Tenemos que rendirnos Ante la palabra Entonces Es bueno Escucharla Con Con atención Con atención Entonces No se preocupe Si no me mete Buya a mí No estoy en eso Yo Quiero que pongamos Atención A lo que la palabra Dice Y que le tomemos El gusto Eso es Y luego La comemos Te endulzará La boca Y te amargará El vientre Entonces Si usted es pillado Aquí Claro Está saliendo La palabra Oh Que precioso Pero tiene que tomar Decisiones Con la palabra ¿O no? Tiene que tomar Decisiones Después O si no Seguimos dando La vuelta La vuelta Que dio a su siervo Allá El mensaje Un guía ¿Cómo se llama Esa vuelta El mal Juan Carlos? La caminata De la muerte Esa Ahí estamos Girando Girando Y volviendo Al mismo lugar Girando Y volviendo Al mismo lugar Girando Y volviendo Al mismo lugar Pero si obedecemos Si Si la escuchamos Aquí Calmadamente La masticamos Porque es un alimento Y la vamos pasando Despacito ¿No le ha pasado a usted Cuando le dan Algo bueno De comer Usted Usted no llega Y se lo Se lo traga Si se lo zampa No Usted le va tomando El sabor Va cortando De a pedacitos Chico Lo echa la boca Lo mastica Le da una vuelta Le da otra vuelta Le voy a dar otra vuelta Antes de tragármelo Porque está muy bueno Entonces eso es lo que Nos conviene a nosotros Al escuchar su palabra Y donde estaba Le gustaría a usted Entonces recibirlo a él Levante su mano Si hay alguien más Antes que oremos Ya Si usted lee Efesios 4.30 Rápidamente encontrarán Cuál es el sello De Dios vivo Efesios 4.30 Dice No contristeis El Espíritu Santo De Dios Con el cual Estáis sellados Hasta el día De vuestra Redención No hasta el próximo Ayudamiento Él da Eterna seguridad No contristeis El Espíritu Santo De Dios Con el cual Estáis sellados Hasta el día De vuestra redención Vea Si Efesios 4.30 No dice eso Y recién lo leímos Y tome Las referencias Marginales En su Biblia Y sígala Por todo el resto De las escrituras Y usted se dará cuenta Sellado Hasta el día De vuestra redención Teniendo El sello Del Dios Vivo Dijimos que había Personas que así Han llegado A eso ¿Cierto? Pero A vista De las circunstancias Y de observar Nuestras vidas También sabemos Que hay algunos Que tal vez No hemos llegado A eso Entonces Ahí es donde Tenemos que tener cuidado Que eso No se nos olvide Porque nosotros Queremos llegar A eso Queremos Queremos Esa mañana gloriosa Él viene por su novia Y nosotros Queremos estar allí Y dice San Juan En una epístola De San Juan Que teníamos Que tener cuidado Los que no Lo reciban Que podíamos Esa mañana Retroceder Avergonzados Y nos lo está diciendo A los incrédulos El incrédulo No le interesan Estas cosas Cuando yo estaba En el mundo A mí no me interesaba Ni siquiera ¿Y qué están haciendo Eso ahí? Pasaba por allá afuera Chao No me interesa Ese es el incrédulo Se lo está diciendo Esos hombres No van a salir Avergonzados Esa mañana Va esto ¿Qué sucedió? No sé Ni siquiera Se van a dar cuenta Que hubo un rapto Dijo su siervo ¿Cierto? Ni siquiera Van a saber Entonces El que va a salir Avergonzado Como dice San Juan Son los creyentes Que no Lograron Que su fe Fuera confirmada Con el sello Del Espíritu Santo O sea Su fe No fue aceptada Por el Señor Fue una fe Mediocre Una fe mental Seguimos Yo he escuchado Muchos ministros Que se levantan Con gráficas Y tratan De explicar Lo que era La marca De la bestia Con alguna clase De gráfica Eso no necesita Una gráfica La escritura Dice Todos Los que no Recibieron El sello De Dios Tenían La marca De la bestia Y mire Que es peligroso Aún Diciendo Ser creyente Si usted No recibe El sello De Dios Y son dos Marcas Nomás dice El profeta Aquí mismo Son dos Marcas Es la marca De la bestia O es el sello De Dios Si no logramos Llegar Al sello De Dios Que tenemos Ve usted Todos los Que no recibieron El sello De Dios Tenían La marca De la bestia Ahí están Dos clases Sobre la tierra Uno Tiene la marca De Dios Y el otro Tiene la marca Del diablo Y todos Los que no Recibieron La marca De Dios Tenían La marca Del diablo Eso es lo que Dice la escritura Por eso Nos conviene Desesperar Hasta alcanzar Lo que Dios Ha prometido Para nosotros Desesperar Tenemos que Llegar ahí Entonces Si yo puedo Mostrarle a usted Por la palabra De Dios Lo que es El sello Del Dios vivo Entonces Usted lo sabrá La Biblia Dijo una vez En Efesios 430 Y en muchos lugares Por toda la escritura Que El Espíritu Santo Es el sello De Dios Entonces Sin el Espíritu Usted Está Marcado Del otro lado Y mire acá No importa Cuán intelectual O a cuantas Grandes Denominaciones Usted Se pertenezca Cuán pío Y religioso Es usted No tiene ninguna Validez Cuán pío Y religioso Seamos Sin él Estamos Perdidos Pío Significa Devoto Piadoso Blando Benigno Compasivo Y no importa Que usted sea Todas esas cosas Tenga todas esas cualidades Pero Y cuán religioso Sea No tiene validez Si no Llegamos A ese lugar Con Dios Nuestra fe No ha sido Confirmada ¿Ve usted? Podemos estar Viviendo A dos Intenciones A dos Intenciones Decimos que creemos Cuando nos conviene Por algún motivo Por alguna necesidad Pero después Cuando ya esa necesidad Fue suplía A lo mío Y así sucede aquí Usted puede decir No, va a ser Que mentiroso El hermano William Si sucede aquí Sucede Aquí mismo Se puede observar De que Hay personas Con una fe Un tanto rara Su siervo sale ¿Y cuánto Se quedan En la casa? No va a hablar Dios El día Que su siervo No esté aquí Según ello Y puede decir Que tiene una fe Pero súper sólida Tengo una fe Mi amigo Que no la No la conmueve Nada Pero véanlo Usted Mire aquí Mire las bancas Su siervo sale A hacer los negocios Que Dios le encomienda Y esos creyentes Con esa fe Media rara Optan por no venir Porque no está Su siervo Y si no está Su siervo Según ello Con esa fe No va a estar El Señor Tampoco aquí Entonces ¿Qué le habla Esa fe A ellos? Una fe Que dice Que mentira Entonces Que el Señor Dijo Que donde hubieran Dos o tres Congregados En su nombre Estaría en medio De ellos Él ¿Verdad? Entonces ¿Cómo? Saque la cuenta Usted ¿Qué clase De fe Puede tener Esa persona? O esas personas Una fe mental Una fe Barata ¿Ve? Algunos Se han constituido En florianos Hablaba con un hijo Mío Hace poco Me decías Son florianos ¿Por qué No son cristianos? Si no está Flores Ellos siguen Las flores Y es así Aunque usted No lo crea Entonces Chequemos esa fe Echémosla A la balanza ¿Es una fe Correcta? No es una fe Correcta Hermano ¿Ha sido Confirmada Esa fe? Tampoco Otros llegan A las once Teniendo vehículos Viviendo A cinco minutos De aquí No les gusta Quizás El coordinador ¿Y qué tiene Que ver eso Con su fe Hermano? Que el gallo Que esté por delante Cantándose Un desafinado De primera línea ¿Qué le importa A usted? Su fe No tiene Nada que ver Con eso Si usted Entra A las puertas A adorarle a él A decirle Que lo ama Que lo necesita ¿O no? ¿Ves? Y llegan Riendose ¿Todavía está ahí? Le erramos En diez minutos Mire que Que barbaridad Entonces Pero usted Conversa con las personas Oye Mi fe Hermano Uy Y era usted Santa cena Hace unos días Atrás Entonces Cuando usted Ha citado A santa cena Usted Entra en oración Señor Ayúdame Quiero llegar allá Confiando en ti Discendiendo El cuerpo Del señor Que yo he hecho Cosas Que quiero que tú Me ayudes La saca ¿Usted entra en una Desesperación o no? Cuando le hablan De santa cena Pero hay algunos Que Un, dos, tres, cuatro Sí Cinco días Vamos Mire que fe Teniendo tremenda Oportunidad ante el señor De presentarse allí Para un nuevo pacto Y se su siervo decía Ese día Un nuevo pacto Señor Hagame un pacto nuevo Voy a A ponerle Todo el ñeque Voy a Con tu ayuda Señor Quiero cambiar Quiero que salga Eso de mí No A la playa A perderse Por los cerros Esa es la fe Que tenemos nosotros Algunos Algunos Entonces esa fe Creo yo Por lo que dice aquí Estamos entendiendo Aunque hay un 76% Como dicen los Los que saben Que no entienden Lo que leen Pero si Hemos entendido algo ¿No? Que con esa fe No llegamos A ninguna parte Amén 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 Entonces tenemos Que ser cambiados Amén Tenemos que Clamar Tirar de Dios Para ser cambiados Amén Ya Y voy a llegar Justito Amén Amén Yo Yo traí Yo traí un repuñado Habríamos estado Hasta las 12 de la noche Aquí A este ritmo Un, dos, tres Uff Pero mire Anoté aquí Una cosita Para el final Y justo estoy llegando A esa A ese parrafito Que decía Que lo iba a leer Al final Ya Por la palabra Entonces usted Lo sabrá La Biblia dijo Una vez en Efesios Muchos lugares Por la escritura Que el Espíritu Santo Es el sello de Dios Entonces Sin el Espíritu Santo Usted está marcado Del otro lado No importa Cuán intelectual O cuántas grandes Denominaciones Usted pertenezca Cuán pío Y religioso Es usted Dijimos que pío Era Pío, pío, pío Devoto, piadoso Blando, benigno Compasivo Mire todas las cualidades Que puede tener usted Y todos nosotros Lo podemos estar mirando Y oh Que devoto El hermano Que compasivo Que benigno Que cosa más linda Del hermano Es un ejemplo De virtud Ese hermano Para mí Que ese hermano Es un hombre lleno Del Espíritu Santo Pero dice aquí Que no Que usted puede tener Todas esas cualidades Y no tener El Espíritu Santo Estamos entendiendo eso ¿Cierto? Y aquí está el final Aquí vamos a rematar Mi hermano Por causa del tiempo Por mí Yo estaría Hasta las 12 de la noche Pero usted Tiene que irse Para su casa Dice Estar cierto De Dios De igual manera Confieso El pecado De mi pueblo En esta mañana Su debilidad Y sus dudas En este momento Cuando están de pie Y con sus manos en alto Póngase de pie De igual manera Confieso El pecado De mi pueblo En esta mañana Dice su siervo Su debilidad Y sus dudas En este momento Cuando están de pie Y con sus manos en alto Confieso El pecado De ellos Señor Y todas Nuestras debilidades Envía El Espíritu Santo Con el sello De aprobación De que tú Eres Dios Que estás aquí Para recibirnos Y tomarnos En tus brazos Para restaurar Todas las cosas Que hemos perdido Si entre ellos Está nuestra salud Tú puedes restaurarla 100% Si en nuestra alma Tú puedes hacer Que ella sea resplandeciente Y lo sana de nuevo Llenándola con el Espíritu Santo Para presentarla delante de Dios Si en nuestra incredulidad Puedes hacer que venga A nosotros Señor Una gran fe Que mueva montañas Concedelo Señor Gloria a Dios Esa es su palabra Para este día Mis hermanos Gloria a Dios Santo es el Señor Bendito es su nombre Precioso es Él No hay otro como Él Estamos contentos Estamos agradecidos Con nuestro Señor Levantamos nuestros brazos Al cielo Le damos gracias Al Señor Al Rey de la creación Al Dios de la gloria Que ha venido En esta tarde Para estar con nosotros Para cumplir Con su palabra Él dijo Que estaría Donde hubieren Dos o tres congregados En su nombre Y Él ha estado Con nosotros Él nos ha hablado Su palabra Esta preciosa palabra Que ha quedado Guardada Para nuestro beneficio Como un alimento Para un pueblo Muy especial Un pueblo Que dice Que va a creer Toda tu palabra Señor Porque tú Lo escogiste Allá Desde antes Del principio Señor bondadoso Estamos creyendo En ti Señor Decimos que tenemos Fe en tu palabra Decimos Señor Que creemos tu palabra De tapa a tapa Señor Que no sea tan solo Un decir Ese es nuestro deseo Que sea una realidad En lo profundo De nuestras vidas Que seamos creyentes Genuinos Reales y verdaderos Creyentes Creyentes Llenos de amor Creyentes Llenos de bondad Llenos de mansedumbre Llenos de benignidad Llenos de amor divino Y tú eres el amor divino Bondadoso Señor Tú eres el amor de Dios Nosotros queremos ser Ese pueblo lleno Con tu santo espíritu Bondadoso Padre Tú has dicho Que nos darías El espíritu santo Tú lo has prometido Señor Tú dijiste No contristeis El espíritu santo De Dios Con el cual Fuisteis sellado Para el día De vuestra redención Señor bondadoso Nosotros queremos Señor Que tú Miren nuestra fe Y si estamos Claudicando Bondadoso Dios Si estamos creyendo De una manera extraña De una manera distinta Señor Si no te agrada Esa fe Que está en nosotros Señor Cámbianos Nosotros queremos Señor Que como hiciste Con Abraham Hagas con cada uno De nosotros Tú confirmaste En la fe Él creyó en ti Señor Y le fue contado Por justicia Dice la palabra Pero tú confirmaste Esa fe en él Dice tu siervo A ti te agradó La fe de él Señor Y nosotros Queremos agradarte A ti Con todo lo que somos Con todo nuestro corazón Aquí están Nuestros brazos En alto Señor Declarando ser Un pueblo Muy necesitado De ti Toma Señor Amado El completo dominio De todos nosotros De nuestras vidas De nuestro corazón De nuestra alma Señor De nuestro espíritu De nuestra carne De todo lo que somos Señor Queremos que tú Nos gobiernes Bondadoso Dios Queremos Señor Tener ese amor Que sólo tú Lo puedes dar Si tuviéramos En nosotros El Espíritu Santo Como tu palabra Demanda Seremos Seríamos Un pueblo Lleno de amor Amaríamos aún A nuestros enemigos Dice tu palabra Sin ti nada Podemos hacer Señor Esa es la pura verdad Queremos que tú Tomes el gobierno Señor amado Reconocemos Que somos Un pueblo Muy enfermo Reconocemos Que tú Nos haces Muchas faltas Señor Reconocemos Que dependemos De ti A cada instante En nuestras vidas Señor Perfecciona La obra Que has comenzado Padre En cada uno De nosotros Es el nuestro deseo Señor Queremos ser Como aquellas Vírgenes prudentes Que tomando Sus lámparas Al escuchar El Esposo Viene Salía A recibirlo Las tomaron Y las aparejaron Con aceite Las hermosearon Señor Las lámparas De su corazón Se preocuparon De tener El aceite Tipo De tu espíritu Dentro De sus vidas Entonces Cuando el Esposo Vino Ellas pudieron Entrar con Él a las bodas Y se cerró La puerta Y allí Quedaron Las imprudentes Señor Ábrenos Y tú Le dijiste Que no las Conocías Señor Entonces Es el nuestro deseo En esta tarde Permítenos ser Señor Esas Vírgenes Prudentes Que podamos Entrar en seriedad Contigo Señor Que saques Tú de nosotros Toda cosa Aliviana Toda fragilidad Señor Toda Alivandad De nuestros Corazones De nuestra vida Y que podamos Buscar Con temor Y temblor Lo que tú Has dejado Para cada uno De nosotros Preocuparnos Señor De nuestra salvación Con temor Y temblor Es un mandamiento No podemos Mirarlo Por sobre el hombro Tú dijiste Que debíamos Padecer Por tu palabra Niéguese Cada uno A sí mismo Tome su cruz Y sígame Son mandamientos Que están allí Para tu pueblo Señor Un pueblo Que se quedará Con toda Tu palabra Y no permitas Que descansemos Señor Hasta que veamos Que tú Nos gobiernas Que tú Has confirmado Nuestra fe En ti Señor Como lo hiciste Con nuestro Padre Abraham Gracias te damos Por esta tarde Bondadoso Señor Gracias por tu Palabra Preciosa Señor Nos iremos Confiando En ti Tú nos vas A guardar Señor De todo Todo mal De todo Peligro Señor Y que las bendiciones Y que las bendiciones Que han sido Derramadas En este lugar En esta tarde También caigan Sobre sus vidas Donde quiera que estén Es nuestro deseo Bondadoso Padre Lo rogamos Humildemente En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y salvador Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Bendito es su nombre Nos vamos diciendo Y salió del trono Una voz que decía Alabar A nuestro Dios Y salió del trono La voz que decía Alabar A nuestro Dios Y salió En el trono Una voz que decía Alabar A nuestro Dios Todos los servos Y los que le creen Alabar Oí como la voz De una gran multitud Como es cuento De muchas aguas Vivo por amor De una gran multitud Como es cuento De muchas aguas Vivo por amor De grandes Estruedas Que decía Aleluya 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 Alabar a nuestro Dios Y salió del trono Una voz que decía Alabar a nuestro Dios Todos sus tiempos y los Que le tenés Alabar a nuestro Dios Y oí como la voz De una gran fortitud Como es cuento de muchas aguas Y oí como la voz De una gran fortitud Como es cuento de muchas aguas Y oí como la voz De grandes pueblos Que decía Aleluya 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 Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reinará Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reinará Y salió del trono Una voz Que decía Alabar a nuestro Dios Y salió del trono Una voz Una voz Que decía Alabar a nuestro Dios Todos sus tiempos y los Que le tenés Para la parte Y oí como la voz Una gran fortitud Como es cuento de muchas aguas Y oí como la voz De una gran fortitud Como es cuento de muchas aguas Y como la voz De grandes pueblos Que decía Aleluya 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 Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Porque el Señor nuestro Dios notorioso reinará. Gracias. 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 Gracias.